Durante este año, la Defensoría de los Habitantes en la región Brunca brindó un acompañamiento en los encuentros territoriales que se llevaron a cabo, como un mecanismo general de consulta a los pueblos indígenas. Este proceso lo realiza el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano. La consulta indígena es un mecanismo que debe realizar el Estado costarricense, como una obligación de los convenios internacionales y que es necesaria para garantizar la construcción de obras de servicios públicos en estos territorios. Se ha brindado acompañamiento, recordar que en el caso de la región Brunca, de los 24 territorios que hay en el país, acá tenemos 12, Pérez de León, Chinaquichá, en Buenos Aires, Cabagra, Salitre, Ujarrás, Térraba, Curré y Boruca, y en la parte que nos corresponde a nosotros ya en Osa, en Huemí de Osa, y ya los 5 territorios noques en la zona sur. Se ha brindado acompañamiento, ver cómo se está realizando, ver cómo está la participación ciudadana, ver cómo los grupos o las organizaciones tradicionales se integran a la actividad, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus manifestaciones, y llenar una bitácora precisamente con las principales apreciaciones que se... La Defensoría tiene toda la información de la asistencia y detalles de estos encuentros. La cantidad de personas, si hubo convocatoria, cuántas personas asistieron, si hay una persona que haga la traducción, en caso de que no tengan un manejo adecuado del idioma español, vengamos en el caso de los territorios principalmente Bribri o en los territorios con características, primero, de la etnia careca, cabécar, también cuánto tiempo de antelación, si hubo transporte, si a las personas se les dio algún tipo de material impreso, si ese material impreso estaba traducido, cómo se le comunicó a las personas, etc. En cada uno de ellos lo que hacen es ser vigilantes y observadores de que se cumplan los derechos de los indígenas. Nosotros no somos en este caso administración activa, lo que hacemos es observar, mandar la información precisamente para observar si se están cumpliendo precisamente los lineamientos establecidos dentro de las convenciones internacionales de derechos humanos, recordar nada más que principalmente el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, habla sobre tres derechos especiales que tiene esta población, por un lado el derecho de consulta, por otro lado el derecho de participación y que va muy correlacionado con el de autodeterminación. Entonces se llenan las bitácoras, lo que se trata es de que haya una participación efectiva de todos los segmentos de la población indígena. Personal de la Defensoría estuvo prácticamente en todos esos encuentros. En el caso de nosotros no asistimos a todas por asuntos de logística o por programación previa, pero estuvimos en Cabagra, hemos estado en Cabagra específicamente en la comunidad de Yoavín, también estuvimos en Terroba y han habido otros procesos en otras partes del país. ¿Se ha afectado alguna situación o hasta el momento todo tranquilo? De momento todo ha estado tranquilo porque de momento lo que se está consultando, es como te decía anteriormente, la consulta de cómo hacer la consulta, ¿verdad? Entonces las personas ahí manifiestan sus inquietudes, manifiestan sus dudas, lo que ya se podría manejar un poco más complejo, que podría eventualmente generar alguna situación especial, es el tema ya de cuando se entre a las consultas sobre temas en específico. En esta parte del proceso las comunidades respondieron una serie de preguntas que generarán los insumos, a partir de los cuales se redactará el mecanismo. El proceso inició en marzo anterior con la emisión de la directriz ejecutiva número 042-MP.